Hola, en el vídeo anterior hemos estudiado lo que se llama el triángulo dorado de la Unión Europea. En este último vídeo del módulo vamos a repasar otras tres instituciones más. En primer lugar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y posteriormente dos de las llamadas instituciones consultivas de la UE, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social. El Tribunal de Justicia está situado en Luxemburgo y a diferencia de otras instituciones de la UE, donde suele predominar el inglés, aquí se usa mayoritariamente el francés. El Tribunal lo componen 47 jueces, aunque en 2019 serán 56, dos por cada Estado miembro, y se ocupa de los siguientes asuntos. En primer lugar, interpretar legislación y resuelve las consultas que los Tribunales de Justicia Nacionales puedan hacerle. En segundo lugar, puede emprender acciones sancionadoras tanto contra los países como contra la Comisión Europea. En tercer lugar, anula normas europeas e interpreta normas nacionales si se consideran que vulneran la normativa comunitaria. Y en último lugar, sanciona a las instituciones europeas en caso de reclamaciones de personas físicas o jurídicas. El Tribunal de Justicia, por lo tanto, es el garante de la legislación europea y su funcionamiento se divide entre la fase escrita, donde se presentan las alegaciones, y la fase oral, o vista pública, donde los abogados plantean los argumentos a los jueces. Se solicita, en su caso, un dictamen al abogado general y luego se da el veredicto. Una vez vistas esas cuatro instituciones fundamentales de la UE, pasamos ahora a analizar las dos instituciones que tienen voz, pero no voto, en las decisiones de la UE. En primer lugar, tendríamos el Comité de las Regiones, que conforma la representación de las regiones en la UE. Sus miembros son representantes de los entes locales y regionales que cada país considere hasta un total de 350 miembros. Los miembros se agrupan en delegaciones regionales, pero también se organizan en función de los distintos grupos políticos. Por lo tanto, tendríamos una mezcla entre la organización del Parlamento y del Consejo. El Comité de las Regiones es consultado por las instituciones del Triángulo para Asuntos Relacionados con la Administración Local y Regional. En caso contrario, puede llevarlos ante el Tribunal de Justicia que acabamos de ver. Además, también puede emitir sus propios dictámenes en otros temas. Lo anterior no significa que su opinión tenga que ser tenida en cuenta obligatoriamente, aunque normalmente sí se atiende a ella porque hay que considerar que el 85% de la legislación que realiza la UE tiene su aplicación directa a nivel regional. La otra institución que vamos a ver es el Comité Económico y Social Europeo. Este es el órgano consultivo que representa distintos grupos de interés dentro de la UE. Al igual que el Comité de las Regiones, es un órgano consultivo que en este caso está formado por representantes de las organizaciones de trabajadores, las organizaciones empresariales y otros grupos de interés social. Por lo tanto, el Comité Económico y Social tiene como función principal promover una Unión Europea más participativa e impulsar el diálogo social. La interacción entre las tres partes produce igualmente dictámenes que facilitan posteriormente que la legislación sea implementada con una menor oposición. Sus 350 miembros se organizan en tres grupos, representantes de los trabajadores, de empresarios y grupos de interés social, como acabamos de comentar anteriormente. También hay que tener en cuenta los agricultores, los consumidores, etc. Estos grupos son a su vez elegidos por los Estados miembros. Una vez visto las instituciones de la UE, para acabar este módulo vamos a repasar cómo se toman las decisiones dentro de la UE a través del llamado procedimiento legislativo ordinario. Dicho procedimiento es, como veremos, bastante largo y bastante complicado. En él intervienen las tres instituciones del Triángulo Dorado y, si fuera necesario, las dos consultivas que acabamos de ver. Este proceso se utiliza para la aprobación de la mayoría de la legislación y como media suele tardar unos 18 meses. Esto nos da una idea de la complicación de la toma de decisiones dentro de la UE. El proceso empieza con una propuesta de la Comisión que, como vemos aquí, debe pasar por los parlamentos nacionales, que dan su parecer y controlan que la propuesta no invada sus competencias. En su caso, además, debe llevar a pareja dos dictámenes de las dos instituciones consultivas que acabamos de ver. En paralelo, se produce lo que se llama la primera lectura. Es decir, el Parlamento Europeo expresa su posición sobre la proposición y normalmente propone una serie de modificaciones a la Comisión. Esta, que pueda adoptarlas o no, pasa luego el documento al Consejo. Cuando esto sucede, pueden darse dos situaciones. La primera, el Consejo está de acuerdo con las modificaciones del Parlamento y adopta el acto legislativo. La segunda, el Consejo no se pone de acuerdo con el Parlamento y adopta su posición en la primera lectura. En este segundo caso, se inicia lo que se llama segunda lectura, con una estructura similar. El Parlamento puede aprobar las modificaciones del Consejo o bien propone enmiendas posteriores que son trasladadas por la Comisión al Consejo. Al igual que en la primera lectura, el Consejo puede aprobar dichas enmiendas y adoptar el acto o bien no ponerse de acuerdo con lo que se pasaría a lo que se denomina el Comité de Conciliación. Dicho Comité se compone por representantes de las tres instituciones que acuerdan un texto conjunto que puede ser adoptado por el Consejo y por el Parlamento o bien no hacerlo, con lo cual volvemos a la casilla de salida y se debe reiniciar el proceso de nuevo. Por lo tanto, a lo largo de este módulo hemos visto los distintos tipos de organizaciones supranacionales, repasado la historia de la Unión Europea desde su fundación y hemos visto las principales instituciones europeas y su funcionamiento. Esperamos que los materiales complementarios y las actividades que hemos propuesto resulten de su interés. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y esperamos que disfruten el resto del curso. ¡Gracias!